Gracias Señor por guiarnos con tu palabra, por enseñarnos Dios, que tu palabra Dios nos guía hasta el camino eterno, bendito sea Dios. Gracias por este pueblo que escucha tu palabra, gracias Dios mío porque tu abres nuestros entendimientos para entender lo que el Espíritu quiere decir a la Iglesia. Bendice este pueblo y bendíceme a mí para que pueda hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Santo el nombre del Señor. Dale un aplauso al Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios es maravilloso. Amén. Dios es maravilloso. Amén. Dios es maravilloso. Amén. Dios es maravilloso. Amén. ¿Cómo obtener la victoria? ¿Cuántos quieren ser victoriosos en este camino? Amén. ¿Cuántos quieren caminar de la mano con Jesús? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En esta parte que hemos leído del libro de Crónica, Gloria al Señor, nos habla que la victoria cristiana son batalla constante y decisiva. ¿Cómo? La victoria del cristiano es una batalla constante y decisiva. Amén. El cristiano que no lucha, que no batalla, no tiene victoria. Amén. Si usted se sienta ahí para que Dios baje todas las cosas a su mano, entonces usted será un cristiano derrotado. Aleluya. Porque hay que ponerse los guantes y batallar, Gloria a Dios, de la mano del Señor para obtener la victoria. Amén. ¿Cuántos están en batalla? Amén. ¿Cuántos están luchando? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luchamos y vencemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bienestar o destrucciones de millones depende de nuestra fidelidad a Dios. ¿Cómo? Alabado Jesús. Gloria a Dios. El bienestar del mundo, de mucha gente, de millones de gente, depende de usted y depende de mí. Amén. Cuando le somos fieles a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Si nosotros le somos fieles a Dios, nosotros vamos a dar fruto. Nosotros vamos a caminar con Dios. Y Dios nos va a dar la victoria. Y las cadenas van a ser rotas en mi familia. Y las cadenas van a ser rotas en mis hijos. Y las cadenas van a ser rotas en la iglesia. Y la gloria de Dios será nuestra retaguardia porque le somos fieles a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Existe lucha, la lucha por el triunfo. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que luchar para vencer. Amén. Gloria a Dios. Y también existe el fracaso. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuándo somos fracasados? Gloria a Dios. Aleluya. cuando le damos a este cuerpo todos los deseos todo lo que la carne quiere gloria a Dios dice la palabra en Gálatas gloria a Dios que el fruto del Espíritu es vida y es paz ¿verdad que sí? pero el fruto de la carne es muerte bendito sea el nombre del Señor y si le damos todos los deseos de la carne espiritualmente no vamos a morir gloria sea el nombre del Señor pero cuando la carne batalla con el Espíritu y nosotros luchamos para vencer vamos a tener la victoria bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios en este pasaje bíblico tenemos cuatro porciones aleluya bien marcada por el Rey Aza gloria a Dios el Rey Aza dice la palabra que este Rey hizo lo bueno y lo recto delante de Dios y dice la Biblia que por diez años hubo paz en la ciudad bendito sea Dios hizo lo bueno y lo recto delante de Jehová aleluya lo primero que hizo Aza fue la purificación se purificó se preparó luchó y luego tuvo la victoria alabado sea el nombre del Señor lo primero que tiene que hacer el cristiano es purificarse lo primero que tiene que hacer el cristiano es arreglar su vida con Dios usted no puede arreglar la vida de los demás si la suya no anda bien usted no le puede predicar a su esposo a su esposa si usted no da ejemplo de buen cristiano bendito sea el nombre del Señor a veces hay personas que dicen y hacen cosas y quieren que los hijos sean buenos alabado sea Dios creo que le contaba en estos días de una cuñada que dice muchas malas palabras entonces ella tiene su niño y el niño también dice malas palabras y cuando el niño dice malas palabras entonces ella busca una correa y empieza a darle golpe al niño porque el niño dice malas palabras y entonces el niño le dice mami pero tú la dices y ella le dice si yo la puedo decir pero tú no bendito sea el nombre del Señor lo primero que tenemos que hacer hermano es purificarnos para acercarse a Dios hay que purificar este cuerpo recuérdese que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios aleluya y usted tiene que prepararse aquí se vive pintando a que vengan a escuchar palabras de Dios que vengan a aprender de la Biblia gloria a Dios porque hay que prepararse para la batalla dice la palabra mi pueblo se perdió por falta de conocimiento entonces tenemos que prepararnos aleluya y luego cuando le lleguen esas pruebitas que llegan a nuestra vida que muchas veces no son fáciles quizás parecidas a la que tuvo el pueblo de Dios allá en el desierto cuando estaba encerrado frente al mal rojo el enemigo detrás y la montaña al lado y para donde cojo y a veces nosotros decimos cuando tenemos una de esas Señor que hago estoy en un callejón sin salida no encuentro que hacer aleluya tenemos que prepararnos para esos momentos aleluya y decir como le digo maldoqueo a la reina Esther si tú quieres presentarte ante el rey preséntate si no quieres presentarte no vayas sabe una cosa que porque tú estés ahí en el palacio junto al rey no quiero decir que siendo tú judía no va a llegar también el castigo sobre de ti gloria a Dios pero dice maldoqueo pero Jehová de algún lado traerá traerá respiro para su pueblo aleluya maldoqueo sabía a quien él le servía aleluya y él dijo de algún lado va a venir de algún lado va a venir la ayuda de Dios si la reina no quiere interceder con el rey que no interceda pero de algún lado Jehová va a abrir puertas bendito sea el nombre del Señor hermano Dios va a abrir puertas a tus problemas Dios va a abrir puertas a tus necesidades Dios te va a ayudar en medio de las aflicciones dice en el mundo tendré aflicciones pero confiar yo he vencido al mundo bendito sea Dios y eso fue una de las cosas que hizo Asa se preparó luchó y luego obtuvo la victoria denle un aplauso a Jesús santo sea el nombre del Señor se purificó hizo lo bueno y lo resto delante de la presencia de Dios encárguese de buscar a Dios encárguese de estar cerca de Dios encárguese de caminar con Dios y el Señor se encargará de lo otro a veces decimos yo tengo que hacer esto y hacer lo otro yo tengo que hacer así o hacer asado no se planifique usted solo buscar primeramente las cosas de arriba y las demás cosas vendrán por añadidura bendito sea Dios preocúpese usted por andar bien con Dios preocúpese usted por caminar con Dios al amado sea el nombre de Dios gloria a Dios Asa hizo lo bueno y lo recto delante de Dios delante de Jehová es posible ser bueno y no ser recto también hermano es posible ser bueno y no ser recto ¿cuántos borrachos por ahí no hacen cosas buenas ¿sí o no? gloria a Dios ¿cuántos religiosos por ahí no dan limosna y estafan a los pobres? gloria a Dios no son rectos ¿verdad que no? no no el carriote estando Jesús con aquella mujer que partió aquel frasco de alabastro de perfume para ungir el cuerpo de Jesús gloria a Dios aleluya gloria al Señor juda se queda mirando y le dice que desperdicio un perfume tan caro como ese gloria a Dios ¿cuál es el que a usted le gusta? gloria a Dios holganza le gusta margarita bastante carito ¿verdad? gloria a Dios no lo sabía parece que él conocía de eso de perfume dice que desperdicio está haciendo esta mujer era mejor coger ese perfume y venderlo y dárselo a los pobres gloria a Dios era bueno juda tenía misericordia de los pobres pero su corazón no era recto delante de Dios por eso vendió a Jesús bendito sea el nombre del Señor aleluya que maravilloso es nuestro Dios otra cosa gloria a Dios que hizo Asa fue que se amuralló amuralló la ciudad por todas partes en el oriente se usa eso de que amurallan las ciudades aleluya y esto tiene dos propósitos aísla al que está afuera y asegura al que está dentro gloria a Dios nuestra vida debe de ser amurallada en Dios nuestra vida debe de estar cercada en Dios ustedes saben que cuando usted es un cristiano genuino hay un cerco alrededor suyo que nadie lo puede tocar alabado sea el nombre de Dios los de afuera no pueden entrar y otra cosa gloria a Dios que cuando estamos amurallados amurallados dice el Señor gloria a Jesús salid de en medio de ella pueblo mío y apartados y no toqué lo impuro y yo seré vuestro Dios y ustedes serán mis hijos bendito sea el nombre del Señor el cristiano tiene que aislarse el cristiano tiene que ser separado yo no sé si ustedes saben que anterior se le llamaba a los cristianos herejes cuando empezaron los cristianos a predicar el evangelio la iglesia grande le llamaba hereje pero ahora le llaman a los hermanos separados ¿ven? fuimos separados para Dios fuimos escogidos para Dios aleluya por eso nos dicen separados porque nosotros no hacemos lo que hacen los que están afuera porque nosotros no hacemos lo que hacen lo que están en el mundo estamos apartados como le dijo Dios Abraham sal de tu tierra y de tu parentela a un pueblo que yo te llevaré gloria a Dios porque quiero hacer contigo un pueblo para mí gloria sea el nombre del Señor nosotros no somos cualquier cosa nosotros somos el pueblo de Dios nosotros somos un pueblo apartado somos un pueblo escogido aleluya para la alabanza de la gloria de Dios bendito sea el nombre del Señor aleluya aleluya la otra cosa que hizo Asa fue que hizo torre ¿para qué era la torre? gloria a Dios para elevarse allá arriba y asegurarse bendito sea el nombre del Señor el cristiano tiene que elevarse a las alturas el cristiano no puede estar por el suelo tenemos que ser como las águilas gloria a Dios ustedes saben lo que hace el águila cuando se está poniendo un poquito vieja y las plumas están ripiadas que ya no puede elevarse mucho porque las plumas no le ayudan y no puede tampoco casar mucho sus presas porque las uñas están muy encorvadas y cuando se tiran sobre la presa las uñas están tan encorvadas pues no puede agarrar su presa entonces el águila se va allá a una montaña alta se mete dentro de una cueva gloria al Señor y empieza en la piedra a hacer esto hasta que se va quitando todas esas uñas encorvadas y viejas gloria a Dios y empiezan a caerse esas plumas dañadas y a venir plumas nuevas uñas nuevas hasta el pico también lo bota y echa un pico nuevo gloria al Señor y cuando sale de ahí sale nuevecita bendito bendito nosotros tenemos que hacer como el águila si a veces nos encontramos como que nos estamos oxidando un poquito como cristianos suba la montaña con Dios suba el monte de Jehová a la presencia del Señor aleluya si leemos la historia de Moisés cuando subió al monte por cuarenta días cuando descendió de ese lugar que dice el coro replantecía su rostro como el sol y el pueblo no podía mirarlo por el resplandor de Dios que había en su vida alabado sea le tuvieron que poner un velo a Moisés para presentarse al pueblo cuando nosotros nos subimos a la altura con Dios alumbramos como lumbreras alumbramos al que está en tiniebla alabado sea el nombre del Señor hay que elevarse a las alturas y ser torre fuerte de Jehová aleluya eso dice proverbio 18 10 fuerte torre de Jehová es el hombre el hombre de Jehová a ella corre el justo y se siente seguro alabado sea el nombre del Señor ¿cuánto quieren elevarse? ¿cuánto quieren buscar el rostro del Señor? dice la palabra buscata Jehová mientras mientras puede ser hallado llamarlo en tanto que está cercano gloria a Dios gloria a Dios si vemos la historia de Jesús en Lucas 9 del 51 en adelante vamos a ver que tampoco Santiago y Juan eran rectos gloria a Dios ellos eran rectos pero no eran buenos a veces viceversa hay algunos que son buenos y no son rectos pero hay otros que son rectos pero no son buenos gloria a Dios y ya había llegado el tiempo del maestro gloria a Dios para irse a su padre gloria a Dios y era necesario que Jesús fuera a Jerusalén para ser entregado y ser crucificado y él mandó a algunos de sus discípulos allá a Samaria a buscar un lugar gloria a Jesús y cuando ellos fueron allí aquella gente le dijeron no lo podemos recibir y no lo recibieron gloria a ser el nombre del Señor porque era necesario que fueran a Jerusalén gloria a Dios y Santiago gloria a Dios y Juan le dijeron Señor oye que pique mira Señor tú quieres que oremos al Señor para que mande fuego del cielo y lo consuma gloria a Dios porque como es posible que esa gente le van a estar negando la posada al Maestro tú quieres que oremos para que sean consumidos por el fuego denle un aplauso a Jesús aleluya 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 quizá Margarita alguna vez cuando el peregrino le hace una cosa aleluya aleluya y la hermana Margarita dice hermano peregrino tuviera cabello para yo agarrarlo así alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios santo gloria a Dios porque somos carne hermano somos débiles aleluya pero el Señor reprendió a sus discípulos por aquello que hicieron gloria a Dios su corazón no era bueno delante de Dios aleluya y era necesario que eso pasara para que ellos continuaran hacia Jerusalén gloria a Dios y así sabemos mucho quizás somos rectos muy rectos hay que hacerlo así y hay que hacerlo asado y las cosas deben de ser de esta manera y de aquella otra y como está tu corazón delante de Dios bueno tu corazón delante de Dios alabado sea el nombre del Señor el hermano del hijo pródigo un muchacho trabajador un muchacho serio un muchacho recto que nunca le había faltado a su padre gloria a Dios y siempre estuvo trabajando alabado sea el Señor y ahora este sinvergüenza vagabundo se va por ahí se lleva la herencia la gasta bebiendo y parrandeando y buscando mujeres y ahora cuando no tiene nada regresa aquí a la casa y que hizo mi papá mató el becerro gordo lo vistió con vestidos nuevos puso anillo en su dedo y vamos a hacer fiesta porque llegó mi hijo que se había muerto y ahora está vivo y cuando aquel muchacho viene de trabajar porque estaba trabajando llama a uno de los sirvientes y le dice ¿qué es lo que está pasando en la casa? hay esa bulla que yo estoy oyendo no, lo que está pasando es que tu hermano vino y cuando tu papá lo vio lo abrazó lo besó mandó corriendo a matar un becerro lo vistió con ropa limpia le puso anillo y ahora hay fiesta en la casa y ese muchacho se puso incómodo se puso guapo y dijo mi papá yo vivió trabajando todo el tiempo con mi papá y yo nunca le pedí ni siquiera un cabrito para yo hacer fiesta con mis amigos y este sinvergüenza que se va por ahí gata todo ahora viene y le hace fiesta su corazón no era bueno era recto pero no era bueno no era misericordioso no tenía amor y eso muchas veces es lo que le falta a la iglesia gloria a Dios le falta misericordia le falta amor gloria a Dios queremos que todo el mundo sea ahí aleluya y usted como es gloria al Señor y yo como soy amén santos en nombre de Dios aleluya gloria a Dios no podemos ser fuentes si hay pecado en nuestro interior no podemos ser luz si andamos en tinieblas bendito sea el nombre del Señor si queremos crear crecer perdón debemos de ser edificado primero alabado sea el nombre del Señor dice la palabra de Dios que el cristiano debe de ir creciendo cada día de estatura hasta llegar a la estatura de Cristo usted no puede conformarse gloria a Dios con convertirse y ya me convertí y ya me quedé ahí usted tiene que crecer usted tiene que desarrollarse usted tiene que ir para adelante gloria sea el nombre del Señor aleluya el apóstol Pablo se quejaba mucho de la iglesia de eso como es posible que si yo fui enseñe la palabra y yo pienso que a esta hora ya ustedes estaban crecidos desarrollados ahora yo tengo que volverle a la leche en mi verón porque no agua también y ya anda lavado sea el nombre del Señor el cristiano tiene que crecer tiene que desarrollarse bendecido sea el nombre de nuestro Dios aleluya la gloria sea de Jesús mirad las cosas de arriba gloria a Dios donde está Cristo sentado siempre nuestra mirada nuestro enfoque sea hacia arriba y no hacia abajo para que podamos crecer si miramos para abajo menguamos si miramos para arriba crecemos instrumento gloria a Dios dice que lo despreció y como es posible que este venga a mi con palo y piedra como si yo fuera un perro y dice que lo despreció y lo desafió gloria a Dios pero David dijo tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos al cual tú has desafiado aleluya y salió corriendo con aquella piedrecita que tenía dentro de su canasto y cuando la tiró hirió al gigante en la frente y corrió y con su misma espada le cortó la cabeza alabado sea el nombre del Señor porque David no estaba mirando al hombre David no estaba mirando al gigante grande que tenía que mirar para arriba David estaba mirando a Jehová que estaba con él aleluya bendito sea el nombre del Señor cuando Moisés mandó examinar la tierra con los doce espías vinieron de allá con un racimo de uva cargado en un palo de lo grande que era el racimo y de lo buena que era la tierra y todo el mundo dijo a la verdad la tierra es buena y dijo aleluya dijo Caled y Josué la tierra es buena y los otros dijeron si es verdad la tierra es buena pero los hombres son gigantes y nosotros nos veíamos allí como hormiguitas delante de ellos pero Caled y Josué dijeron esos gigantes que nosotros vimos no los vamos a comer con paz porque Jehová está con nosotros alabado sea el nombre del Señor y por este pecado del pueblo cayeron todos en el desierto y solamente Caled y Josué entraron a la tierra prometida aleluya que no le pase eso a la iglesia que no te pase eso a ti hermano aleluya aleluya santo permite que tu fe crezca de tal manera gloria a Dios que tu puedas decir como Moisés si Jehová va conmigo yo voy si Jehová está a mi lado yo voy si Jehová me ayuda voy a vencer porque yo no voy a vencer con mi fuerza yo voy a vencer con la fuerza de Jehová aleluya y esta prueba esta dificultad me reiré de ella mañana aleluya porque Jehová pelea conmigo bendito sea el nombre de Jesús amén otra cosa que hizo Asa fue que se armó armó el pueblo hay que prepararse hermano para la batalla usted no puede ir a la guerra con la mano vacía usted no puede enfrentarse a un hombre que tenga una ametralladora y usted con la mano pelada verdad que no hermano peregrino hay que armarse gloria a Dios y Asa armó a su pueblo gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor pero el cristiano no se arma ni con lanza ni con escopeta ni con metralladora se arma con las armaduras de Dios bendito sea el nombre de Dios si leemos a Efesios 10 dice armado con toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo y habiendo acabado todo está el firme bendito sea el nombre del Señor armado con toda armadura de Dios y el que se ama con la armadura de Dios no es derrotado bendito sea el Señor para ver victoria tiene que haber lucha tiene que luchar hermano no te quedes sentado ni estático lucha para obtener tu victoria lucha por tu salvación lucha por tu familia lucha por tus hijos aleluya bendito sea la gloria de Dios lucha por tu matrimonio lucha por tu esposo por tu esposa lucha por la salvación de tu alma y Dios te dará la victoria alabado sea el nombre del Señor dice que Asa tenía trescientos mil hombres de Judá preparados con lanzas y con espada para pelear trescientos mil y había en Benjamín habían ciento ochenta mil que eso lo que tenían era escudo y atesaban arcos aleluya esos eran los hombres que tenía Asa pero el ejército que venía contra él era de un millón de hombres aleluya almado hasta los dientes y trescientos carros fuertes con todo tipo de armadura aleluya bendito sea no importa que el ejército del diablo sea grande lo importante es que Jehová esté contigo bendito sea el nombre del Señor en una ocasión hermano gloria a Dios le estaba pasando algo a los asirios que venían a ponerle trampa al pueblo de Israel aleluya y cuando el rey allá se reunía en su recámara con sus hombres y le decía mira le vamos a poner esta trampa y lo vamos a agarrar así por tal sitio nos vamos a ir y ahí lo vamos a esperar pero venía el espíritu de Jehová y le decía Eliseo lo que estaba tramando el rey sirio y iba Eliseo y le decía el rey mira te tienen una trampa en tal y tal sitio y cuando ellos llegaban ahí al pueblo de Jehová se habían preparado y tenían problemas bendito sea Dios y tramaban otra cosa y volvía el espíritu y se lo revelaba Eliseo amén y dice el rey sirio vengan acá aquí hay un espía dentro de ustedes aquí hay alguien que le está contando al rey de Israel lo que yo propongo aquí en nuestra recámara alguno de ustedes es un traidor yo quiero saber cuál es el traidor que hay en medio nuestro y había uno que le dijo aquí toditos somos fieles lo que pasa es que allá en Israel hay un hombre de Dios allá está Eliseo y este hombre lo que tú hablas aquí el espíritu se lo revela allá a cuánto el espíritu de Dios les revela aleluya a veces las cosas que nos van a pasar el señor nos las revela y a veces hay situaciones que nosotros viene el espíritu para que nosotros intercedamos y no pasen gloria al señor creo que le he contado en una ocasión mi hermano Freddy él viajaba a Curazán nosotros viajábamos a comprar mercancía pero en esta ocasión yo no iba y él rentó una avioneta en casa de campo y salían de ahí a Curazán dos horas y media en la avioneta porque el avión grande llegaba una hora pero en la avioneta dos horas y media y mi hermano me dijo yo me voy mañana a las seis de la mañana me escondió y yo estaba acostada mi esposo se fue a trabajar y me quedé en la cama y ya eran las siete a las siete de la mañana estoy dormida y dormida yo veo un avión que va volando y de repente ese avión que va volando serenito hace así y pone una ala para arriba y otra para abajo y luego sale ese avión así va y se extraña el avión y yo brinqué para arriba de la cama me dio un susto tan grande que llegué a la cocina sin darme cuenta y cuando yo no sé que es lo que pasó yo nada más dije wow que fue esto y cuando yo llego a la cocina digo ay mi hermano sale en una avioneta para Corazón y me mando corriendo y despierto mis hijos mis hijos eran mi escuadrón hermano y cuando yo tenía que clamar a Dios por algo yo reunía a mis hijos y yo despierto a mis hijos les digo corran vengan conmigo tenemos que clamar mi hermano está en peligro salió hacia Curazón yo vi la avioneta que se extrayó y los muchachos se tiraron hicimos un clamor y adiós al Dios que todo lo puede aleluya aleluya y me fui a lavar se me olvidó el sueño no me volví a recordar Dios lo quitó porque quizá me iba a quedar muy atormentada me puse a lavar y cuando estaba lavando dice una de las muchachas mami tú dijiste que Freddy estaba encorazado ahí viene Freddy él no fue a ningún lado digo yo salgo sin palabras y me quedo mirando y me dice mi hermano muchacha yo si soy un hombre dichoso y yo digo que te pasó tú no te recuerdas que yo iba para Curazón digo yo si que pasó porque yo estoy esperando hermano ya Dios me había mostrado aleluya y me dice tú no sabes nos fuimos a las 6 como yo te dije y teníamos una hora volando se fue a las 6 una hora volando son las 7 cuando yo tuve la visión y tú sabes que se dañó un motor de la avioneta y la avioneta se viró así con una ala para arriba y otra para abajo y yo no podía hablar y digo y que pasó estábamos a hora y media de Curazón y a una hora de la Romana y el piloto nos dijo bueno tenemos que devolvernos porque estamos más cerca de la Romana que de Curazón y que Dios a estrellarnos en la pista y que Dios nos ayude y se devolvieron hermanos y venía el piloto luchando por encender ese motor una hora luchando y nada y ya cuando venían llegando cuando estaban volando sobre la Romana de esa forma con una ala arriba y otra abajo ustedes imaginen un avión que se extrae ¿qué es lo que pasa? todos se mueren pero cuando ya venía volando sobre la Romana para irse a estrellar en la pista gloria a Dios allí estaban los bomberos de la Romana estaban los bomberos de Casa de Campo estaban los bomberos de San Pedro la defensa civil eso estaba lleno de gente esperando ese avión que venía a estrellarse en esa pista alabado sea el nombre del Señor y cuando ese avión viene volando sobre la Romana de repente aquel piloto luchando para no estrellarse le dio a que encendiera el motor y el motor encendió el avión se estabilizó y aterrizó seré bonito que sea Dios a los que no hace eso 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 lo hace Dios quien me lo reveló el Espíritu Santo para salvar a mi hermano y yo le digo a mi hermano Jehová te dio la vida en este día Jehová me puso a interceder para que tú no murieras en un accidente aéreo gloria a Dios pero mi hermano solo me decía yo lo único que sé que yo sí soy un hombre dichoso bendito sea Dios el Espíritu Santo revela nuestra vida aleluya bendito sea el nombre de nuestro Dios y volviendo a la batalla de aquel pueblo de aquellos dos pueblos gloria a Dios venía cera gloria a Dios contra el pueblo de Judá y el pueblo de Benjamín contra el rey hasta gloria a Dios y con aquel millón de hombres se lo iban a comer pero había un Dios que estaba peleando por su pueblo y por su hijo que le era fiel estaba peleando por el pueblo y estaba peleando por su hijo que era recto y bueno delante de él aleluya bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios entonces hermano no tenemos lucha contra carne y sangre tenemos lucha contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes aleluya y contra eso estamos luchando gloria a Dios la lucha no es fácil gloria a Dios en el nombre del Señor no se duerma gloria a Dios alza hizo torre para verte allá del elevado cuando venía el enemigo elevese a las alturas para que vea cuando el enemigo viene contra usted y pueda combatirlo en el nombre de Jesús alabado sea la gloria de Dios aleluya gloria al Señor gloria al Señor en el libro de Efesios dice toma toda la armadura toma el chelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios gloria a Dios tenemos que cubrirnos aleluya con la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos aleluya que corta para allá y corta para acá lo corta usted y me corta a mí también aleluya y nosotros tenemos que tener empuñada la palabra de Dios tenemos que estudiar la palabra de Dios cuando Satanás se le presentó a Jesús en el desierto diciéndole dice tú eres el hijo de Dios y tú tienes hambre diles a piedra que se convierte en pan con que le contestó Jesús con la palabra en una ocasión se le presentó Satanás al siervo gloria a Dios como se llamaba el de Puerto Rico Gille Ávila y le decía que tanto ayuna tú no te recuerdas que tú hacía esto esto y aquello y que tú hiciste demasiadas cosas y él le dijo sí yo me recuerdo pero también me recuerdo que la sangre de Jesucristo el hijo de Dios me limpia de todo pecado alabado sea el nombre del Señor y tenemos que tener la palabra para responder a Satanás cuando venga queriendo no engañar cuando venga queriendo no traicionar bendito sea el nombre de nuestro Dios aleluya y también dice Efesios 6 gloria a Dios sobre todo tomate el escudo de la fe con que podáis apagar todos los datos de fuego del maligno aleluya el escudo era una alma que nos protegía que protegía al pueblo a los guerreros delante cuando venían los datos encendidos sobre de ellos con ese escudo ellos apagaban esos dardos gloria a Dios la fe es el escudo del cristiano sin fe dice la palabra que es imposible agradar a Dios bendito sea Dios y dice la palabra que si tuviéramos fe como un granito de montaza aunque sea un poquitito de fe pídale a Dios que aumente su fe hubo un siervo que le dijo al Señor en una ocasión aumenta mi débil fe gloria a Dios si tenemos fe como un granito de montaza le decimos a este monte quítate de ahí y ponte para allá a que monte al monte Moria al monte Sinaí a la montaña de problemas que usted tiene por delante usted si tiene fe le dice quítate del medio que yo voy a pasar en el nombre de Jesús y la montaña se va y el problema se fue y las deudas se acabaron y el trabajo apareció gloria a Dios si tenemos fe alabado sea Dios gloria sea Dios aquel hombre no tenía su mirada puesta en el hombre la tenía puesta en Dios aleluya y si ponemos nuestra mirada en Dios él le dijo Señor el ejército es grande al doble del de nosotros pero en ti nos apoyamos y si usted se apoya de Dios y si usted se agarra de ese brazo de Dios usted no se va a caer usted no va a tener problema usted va a ser victorioso bendito sea el nombre del Señor cuando Satanás viene contra mi hermano no es contra la pastora la hermana fiel que va a luchar y contra Jehová que está ahí al lado mío que le va a luchar y que contronazo se va a dar aleluya porque Dios es todopoderoso y él nunca ha perdido una batalla alabado sea el nombre del Señor si Satanás se enfrenta a mí no va a pelear conmigo va a pelear con Dios aleluya santo Jesús ha salido en ti nos apoyamos cuando nos apoyamos en Dios tenemos victoria victoria allí está el secreto de la victoria apoyarnos en Dios apóyate en Dios aleluya déjame buscar un texto bíblico para leerlo aquí en Jeremías capítulo 17 del 5 al 8 y dice así así ha dicho Jehová maldito aquel que confía en el hombre que pone su confianza en la fuerza humana mientras su corazón se aparta de Jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando llegue el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada pero dice el verso 7 bendito el hombre que confía en el Señor